Ahora, señor Jesús, gracias por permitirme estar aquí enfrente y gracias por todo lo que ha permitido que venga. Le digo que me den gracias a la mayoría para hacer esto bien y que los que voy a entender ahora, como sea de todo, que te pongan práctico. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hacemos unas hojas. Y no hay cuantos, uno, dos, tres, cuatro, 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 cuatro. Mira cuántas horas dedican al cuidado de tus cutis.